Ahora es más fácil después de haber ganado, pero ganar siempre es mejor. Eso no quita de que posterior a los festejos que tienen que estar, para mi criterio, porque uno hace un esfuerzo muy grande para ganar algo tan importante como una liga, pero ahora hay que dar vuelta la página y si hubiésemos ganado, hubiésemos perdido, estaríamos diciendo lo mismo. Es evidente que tenemos varios días para poder trabajar bien, empezando por hoy e intentando llegar de la mejor manera y sabiendo que delante va a haber un equipo poderoso, con muchas posibilidades y con jugadores muy determinantes. La capacidad de motivación es solamente mostrarle la camiseta de este club, que siempre le digo lo mismo, la motivación es jugar en el Atlético de Madrid, no con quién y a quién enfrentás. Yo no soy partidario de que uno se motiva a partir de contra quién juegue o contra quién compite. La motivación es interna y si no es interna es difícil de conseguir hacia afuera. Yo creo que como porcentaje, sin duda, tenemos un 50 y 50, ellos tienen mejores jugadores individualmente, nosotros llegamos con una motivación importante y ellos con un deseo importante, que eso no quiere decir que nosotros no lo tengamos, al revés, creo que estamos en esa condición similares. Va a ser un partido muy parejo, me lo imagino, y el medio del campo podrá ser determinante en el proseguir de lo que se desarrolla en el juego. Gracias. 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 Gracias.